Se busca una mujer que bañe con su sol Tantas noches oscuras, tanta falta de amor Se busca una mujer que bañe con su sol Tantas noches oscuras, tanta falta de amor Que se meta en la piel como trago de erró Y que engorrache toda la sed del corazón Que me quiera, que me bese, que me abrace Que me cuide, que me saque de toda esta soledad Que se meta bien adentro de mi alma Tan adentro que no pueda dejarla salir jamás Que se adueñe de todas mis madrugadas De mi aire, de mi sangre, de toda mi libertad Para volver a sentir, para volver a querer Se busca una mujer que bañe con su sol Tantas noches oscuras, tanta falta de amor Que se meta en la piel como trago de erró Y que emborrache toda la sed del corazón Que me quiera, que me quiera, que me bese, que me abrace Que me cuide, que me saque de toda esta soledad Que se meta bien adentro de mi alma Tan adentro que no pueda dejarla salir jamás Que se adueñe de todas mis madrugadas De mi aire, de mi sangre, de toda mi libertad Para volver a sentir, para volver a querer Se busca, se busca Se busca una mujer